Hermoso Padre, que Dios ha mandado a ser destinado más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, que el cielo ha llegado y que mi alma donde dice hay amor. Hermoso Caledio, hermoso caledio, ya estoy como un niño, un nuevo mujer, contento y feliz. No puedo gritarlo, quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado, no mandará a mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado, no puedo evitarlo, quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado, no mandará a mí. Guadalajaco, México, en un pequeño plazo, con restaurantes all along the side. Dos gentlemen playing songs, playing music. Thank you for watching my YouTube videos. This one's going to be just two minutes.